Buenas tardes, se llama Alfonso Sánchez. Es una de las siete víctimas que se pondrán en huelga de hambre si el etarra Bolinaga consigue la libertad condicional. Y aquí está la cola de Europa en alquileres y sigue habiendo tres millones de pisos vacíos. El gobierno se propone a Samsung Live. Es agosto y muchos pueblos de Madrid celebran sus fiestas patronales, algunos de una manera muy curiosa. Son las 2 y 5 en pocos minutos. Tres minutos comenzamos. Así que una temperatura perfecta para disfrutar este fin de semana de las fiestas que hay por toda la región. Algunas de estas fiestas con tradiciones tan antiguas como la del concurso de canteros de Colmenar. Gema de frutos, buenas tardes. Y en el centro de Madrid estos días no se sorprendan si ven policías franceses. Se trata del proyecto transfronterizo Comisarías Europeas que intercambia desde 2008 policías de Francia, España, Portugal y Bélgica. Hemos estado con ellos patrullando por el centro y atendiendo sobre todo a los turistas.